Es cultivos de hortalizas y frutas frutales, ¿verdad? Es la que mayormente hacemos, ¿verdad? Pero también tenemos variedades de orquídeas, tenemos plantas ornamentales, tenemos todo, ¿verdad? Pero en realidad lo que más hacemos son hortas de granos, ¿verdad? Que son hortas que tienen un espacio para aprovechar cuando el cliente... ...que tiene mucho espacio, pero quiere tener el de recoger sus verduras, ¿verdad? Para hacer vidas, ¿verdad? Entonces esa es la, digamos, la novedad de nuestro producto. Están insertados y tenemos a $12,500, baratísimo, colores muy novedosas y variedad y cantidad, ¿verdad? Son realmente colores así que no son comunes, son muy novedosas. Por acá hay un amarillo con naranja que también es algo llamativo. Y sí, tenemos de todo. Tenemos muchísimos colores, ¿verdad? También tenemos las que son las rocitas trepadoras, las dobles, no las simples, que son muy lindas para hacer arcos. Si el cliente tiene, qué sé yo, un metro cuadrado, nosotros adecuamos a ese espacio, ¿verdad? Una huerta portátil, ¿verdad? Nosotros le diseñamos de acuerdo al espacio y de acuerdo al gusto del cliente. Aparte de eso le ponemos, ¿verdad? El tipo de hortalizas que quieren, ¿verdad? El cliente, nosotros tenemos, o sea, todavía no tenemos lo que se llama rosas de corte, que son las rosas de corte cuando uno puede hacer arreglos florales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos muchísimos clientes que nos piden, ¿verdad? Un arreglo, pero en plantas vivas, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros preparamos cajas con rosas, con orquídeas, con el tipo de plantas ornamentales que le gusta al cliente. Y les enviamos, ¿verdad? Nosotros hacemos envíos a todo el país y aparte, obviamente, ¿verdad? El servicio delivery gratis para encarnación para nuestros clientes, ¿verdad? 8-5-558-189. Estamos en el barrio San Pedro, etapa 3. Como una referencia, ¿verdad? Estamos cerquitas de la escuela Padre Krause, ¿verdad? Dos cuadras. Y pueden seguirnos también en nuestra página de Facebook o Instagram. Instagram, Miriam-Ledezma y en Facebook con Ucrania.